¿Cómo está gente de YouTube? Bienvenidos sean todos ustedes en un nuevo video para la canal y el día de hoy estamos en un video en el cual, como ya he mencionado en el último que había subido iba a explicar o subir videos enseñando a crear un texture pack desde cero bueno, he decidido cero desde cero, ya que pienso que es mucho mejor y puedo explicar muchas más cosas de manera detallada y que ustedes me puedan comprender así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, lo básico para empezar a crear un texture pack así que si quieres saber cómo crear un texture pack desde cero, quédate en este video bueno, para empezar lo primero que tenemos que hacer es obtener las texturas del Minecraft para poder tenerlo como una plantilla y poder modificarlo pues muy bien, lo que hacemos es damos Windows más R y escribimos porcentaje de ppd porcentaje abrimos y nos dirigirá a nuestra carpeta de la .minecraft ok, en mi caso sería esta de acá pero yo utilizo la multi-minecraft y acá está mi versión de mi microsoft ustedes simplemente buscan su .minecraft donde la tengan, en mi caso tengo el multi-minecraft instancias 2 .minecraft y acá está la versión que yo quiero, vamos a ir a versions y se va a buscar la versión que ustedes van a usar yo en mi caso voy a usar la 1.14.4, así que voy a buscar esa carpeta, la abrimos y abrimos el archivo .hard como Winrar, simplemente damos clic derecho a abrir con Winrar y esperamos a que nos abra acá está cargando y esto sería todo dentro de este verano una carpeta llamada assets y aquí es donde están las texturas bueno, está todo lo que vienen a ser las texturas del microsoft así que simplemente nos procedemos y vamos a crear una carpeta vamos a crear una carpeta, vamos de nuevo y yo voy a mover carpeta esto tutorial texture pack así se va a llamar mi texture pack ahora simplemente lo abro y dentro de este voy a copiar la carpeta assets, así que simplemente lo arrastro y se estaría moviendo todos los archivos de assets a la carpeta de tutorial texture pack ahora simplemente acá es cosa de esperar ya que tardará su tiempo porque son muchas texturas así que yo voy a hacer un corte y regresamos muy bien, ya se me ha movido la carpeta assets así que podemos cerrar esta carpeta de versions muy bien, y aquí estaría la carpeta de nuestro microsoft así que simplemente lo abrimos y en mi caso yo voy a enseñar todo lo que está en la carpeta minecraft ok, la carpeta realms no la voy a enseñar aunque ustedes también lo pueden editar aquí están las texturas de lo que sería el realms eso ya si lo quieren cambiar ustedes lo pueden hacer yo en mi caso no lo voy a enseñar así que yo lo voy a borrar al cual quiera este archivo y ya estaría ok ahí está muy bien, ahora dentro de la carpeta de nuestro texture pack falta un archivo para que funcione y detecte como si fuera un texture pack que es el siguiente el pack.mcmeta ok vamos en mi caso lo ubico notepad ok es un buen programa les recomiendo para que puedan modificar archivos de texto ok este lo que tiene el mcmeta es esto de acá esto me permitiría por alguna manera decirlo activar el texture pack para que microsoft lo pueda reconocer ok eso lo tendrán en la descripción y bueno vamos a mostrar de hacerlo para que vean como se crea ok voy a copiar esto lo cierro esto lo voy a cortar lo voy a dejar ahí y vamos a crear un nuevo archivo un nuevo archivo eh documento de texto y simplemente le tenemos que poner pack.mcmeta ok ya estaría ahora vamos a cortar esto voy a dejarlo aquí y a continuación esto nos ha cambiado así que tenemos que dar la vista vamos a mostrar ocultar y acá damos extensión de nombre de archivos y como ven acá se dice la extensión .txt así que esa es la que tenemos que cambiar la mcmeta la vamos a borrar al igual que el .txt tiene que quedarte pack.mcmeta te va a decir si quieres cambiarla es que si es seguro y ahora simplemente la lo abres editar y ya estaría ahora simplemente acá tienen que pegar el otro lo que tiene aquí tienen que copiar esto que estará en la descripción ok simplemente lo pega y ya estaría ahora acá en format eso es para indicar la versión de la que es el .txt pack eh si se dan cuenta algunos .txt pack dicen que eres 1.8 y tu intentas entrar en el .12 sales rojo y te diga que no es para esa versión pues eso es lo que funciona en el pack format si le pones 4 me parece que eres del 1.13 hacia adelante si le pones 3 es de 1.12 1.11 si le pones 2 1.10 hasta abajo no estoy muy seguro pero es cosa de ir probando ok eso es para lo que sirve el pack format y en descripción es lo que va a tener tu .txt pack y de esta forma ya estaría activado nuestro .txt pack ahora simplemente nosotros podemos agregarle un icono yo en mi caso tengo este de aquí lo voy a cortar y lo voy a operar y de esa manera este sería el icono que se mostrará cuando intentemos ponerle .txt pack porque como ustedes saben tiene un icono y bueno en mi caso vendría a ser este muy bien ahora falta una cosa más dentro de la carpeta assets lo que queremos agregar vamos a la assets minecraft y aquí vamos a borrar algunas cosas yo por ejemplo en mi caso no voy a enseñar la carpeta shaders porque yo no sé nada de esto ok así que bueno si ustedes lo saben pueden modificarlo son libres de hacerlo yo en mi caso lo voy a borrar vamos a borrarlo y vamos a crear nuevas carpetas que vendría a ser la carpeta optifind y la carpeta sounds y de esta manera ya estaría completo por así decirlo el texture pack ahora simplemente es cuestión de que cada uno vaya modificando las partes del texture pack ya que puede entrar y por ejemplo models a item tienen todos los modelos de los items se van a textures y acá tendrán todas las texturas ok si voy en item tienen todas las texturas que existen del minecraft ok muy bien ya ahora voy a explicar lo que lo que significa cada carpeta o su utilidad ok primeramente primero vamos a dejar block state models para el final bien en font viene a ser la fuente del minecraft ok acá ustedes lo pueden cambiar si ustedes lo abren pueden ver todo lo que todo lo que hacen los fonts del minecraft y también textures font se encuentra aquí es de que son más texturas que pueden cambiar eso ya se los diré en su momento como funciona ok bien ahora el lang es el lenguaje del minecraft si ustedes lo abren por ejemplo por defecto va a estar en as que es de estados unidos o no por ejemplo por así decirlo el idioma inglés acá lo pueden ver language name english que será el inglés y acá vendría a ser todas las palabras que estén del minecraft cuando esté en idioma inglés también pueden modificarlo al igual que pueden ponerla del español y modificar las palabras del español y se modificaría en el minecraft eso es a su tiempo bueno en optifine vendría a ser todo lo que puedes cambiar cuando tengas el optifine activado o abierto del minecraft ok son muchas cosas que se puede hacer con notifine las cuales yo utilizo para crear mis mapas que en su momento les enseñaré las particles bueno serán todas las partículas ok acá estarían las partículas que hay en el minecraft ok en sounds es la carpeta donde ustedes pueden modificar los sonidos de minecraft o agregar más sonidos los textos vienen a ser los textos que aparecen en la pantalla por ejemplo cuando entras a minecraft te dice minecraft y al costado hay unos textos en amarillo que cambia a veces cambia serían los splashes que sean todo esto también lo puedes modificar serían todos estos puedes modificarlo por lo que tú quieras igual que los créditos y el final bueno en texture vienen a ser todas las texturas del minecraft ok todas las texturas esta carpeta de particles con la carpeta particles que está aquí estas de acá vienen a ser las texturas ok las texturas de las partículas y la carpeta particles de acá vendría a ser para especificarlo las texturas que se van a usar por ejemplo el ambient entity effect tiene por ejemplo acá pueden observarlo son 8 texturas que utiliza que se encuentra en la carpeta textures vamos a dirigirnos textures particle ok particle y ahí se llama effect si ustedes buscan en effect pueden ver lo que está el efecto 0 1 2 3 4 5 6 y 7 y tendría a ser lo que está especificado acá ok eso es lo que viene a ser la carpeta particles y particles y particles muy bien ahora la carpeta models y block state vamos a abrir la carpeta block state uno cualquiera por ejemplo primero aquí en la block state estamos indicando las posiciones por así decirlo o las propiedades de los items como en este caso sería la acacia button que es el botón de acacia vamos a irnos a models no perdón ahí no models block y aquí está la acacia button si ustedes lo abren acá lo que les va a mostrar es que texturas va a usar el acacia button en este caso pueden ver que es texture y dedica en la carpeta block acacia planks o sea de la carpeta textures en block va a usar la que tenga el nombre acacia planks así que lo buscamos y acá está acacia planks o sea el modelo del botón de acacia va a usar la textura de acacia planks que viene a ser esta ok ahora este acacia button que viene a ser de la block state acá indica que va a usar acá pueden ver que dice model o sea está usando el modelo de la acacia button y acá especifica en que lado se va a poner por ejemplo este mirando el suelo mirando hacia el este y si es activado false acá sus coordenadas o básicamente lo puedes cambiarlo dependiendo de la posición en la que esté por ejemplo tu puedes poner un modelo de textura cuando un bloque este mirando al este puedes poner otro cuando estén mirando al sur y así sucesivamente básicamente el block state y el model se está conectado y bueno eso vendría a ser todo bueno eso vendría a ser las carpetas que tienen dentro de la carpeta assets y Minecraft bueno ya tenemos abierto el Minecraft pueden observar aquí dice 1.14.4 y a continuación tenemos que instalar el texture pack ustedes simplemente lo pasan a su carpeta Minecraft yo en mi caso ya lo he pasado acá como pueden ver dice tutorial texture pack y ahora vamos a ver opciones paquete de recursos y a continuación van a observar que está instalado dice tutorial texture pack tutorial texture pack que es la descripción que yo le puse y el icono que le puse les recomiendo que en el icono usen uno de 64x64 porque en el caso contrario se puede ver pixelado como este porque la imagen no es de 64x64 vamos a abrir este sería mi carpeta texture pack mi icono es de 800x800 y los recomendados 64x64 para que se vea bien como por ejemplo este icono de aquí ok ahora voy a mostrarles que el pack format es muy importante para que vean vamos a abrir el pack.mcmeta damos clic derecho y lo abrimos con el notepad más más también lo puedes editar con el blog de notas pero yo le recomiendo notepad más más que es una herramienta mucho mejor que el blog de notas pero es ya a gustos de cada uno espera que me que me abra muy bien ya se ha abierto una vez aquí si nosotros cambiamos el pack format por ejemplo 2 le pongo 2 ahora lo guardo vamos a darnos cuenta que si vamos paquete recursos me sale en rojo y sale diseñado para una versión de minecraft anterior y incompatible eso es lo que me refiero con el pack format voy a ponerle 3 vamos a guardarlo vamos a paquete recursos y me sigue saliendo que es incompatible para 1.14 y 1.13 osea desde 1.13 en adelante la 4 ok vamos a guardarlo y como pueden observar ya me sale que lo puedo poner sin ningún problema ok en mi caso no lo voy a usar ya que yo tengo uno ya puesto que es de mi mapa ok y bueno básicamente eso es todo ya habíamos concluido con lo que les tenía que enseñar eso era todo una vez ya ustedes pueden empezar a modificar todo lo que quieran ya que tienen la cabeza assets minecraft en texturas ya pueden ustedes empezar a modificar todo lo que deseen ya que bueno ya que aún no subir aún no voy a subir los próximos videos en el cual enseñaré modificar hacer unos items bueno hacer lo que yo le mostré en el video pasado ok y muchas demás cosas como por ejemplo podría agregar un nuevo lenguaje osea vas aquí y que te aparezca el lenguaje que tú has creado uno cualquiera uno nuevo eso les puedo llegar a enseñar agregar diferentes tipos de de palabras cosas imágenes como palabras y muchas más cosas que se pueden hacer que se les enseñaré a su tiempo así que esto sería el video de hoy espero que les haya gustado si tienen alguna duda me lo pueden dejar en la descripción si tienen consejos o quienes tienen una recomendación que me quieran dejar lo pueden hacer esto yo acepto cualquier comentario se lo aceptaré como crítica constructiva bien sin nada más que decir espero que les haya gustado el video si es así por favor déjenme un buen like y suscríbete a mi canal si eres nuevo y yo me despido nos vemos en un próximo video hasta luego adiós